Habitantes de la colonia Tierra y Libertad de Torreón se quejan de las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica. Denuncian que desde el pasado martes 28 a las 2 de la tarde se quedaron sin el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. El problema que los aqueja desde hace años afecta específicamente a la calle Coyoacán, entre la calzada Quetzalcóatl y calzada Cuitláhuac. Afirman que con las altas temperaturas, toda la comida en el refrigerador se les echó a perder. A un lado a esto, tampoco tienen el servicio de agua en las tuberías, así que no pueden mitigar el calor con duchas y los que más sufren son los infantes. Empleados de la CFE lograron restablecer el servicio hasta la madrugada de este jueves, por lo que los habitantes del sector pasaron más de 36 horas en este calor infernal sin poder utilizar su aire acondicionado. Piden a la Comisión Federal de Electricidad solución de fondo al problema que ocurre cada verano. Yo tengo mis niños, dos nietos y de allá a la privadita viven otros dos nietos y ¡ay, pobrecitos! A llorar y llorar y el calor y hacerles aire y todo, pero no, hemos batallado mucho con la luz. ¿Por ejemplo, ustedes si no tienen luz y hay agua? No, tampoco, se nos va el agua. ¿Y luego? Pues no, pues ahí nos esperamos hasta que ya venga la luz y ya viene el agua, se tira la comida. ¿Oblegaza? Sí, pues otra vez y ya ni le... mire, desde ayer no compramos leche. ¿Para qué? Pues después se nos echa a perder. A varias vecinas empezaron, una señora fue hasta que había ido al mandado. ¿Todo? Y pues todo, todo se le echa a perder. Pues que no nos falte la luz. O sea, y luego miren este clima, porque en tiempos de frío no nos falta la luz. Nada más. Nada más en este tiempo que... No, y cuando empiezan los calores, ¡híjole! Un poquito peor. Un poquito peor.